Por parte de un policía, recordemos esto fue en Minneapolis, fue acusado de usar un billete falso para pagar, fue perseguido por policías, luego se pudo comprobar a través de videos que realmente él no se opuso a la detención y ni fue violento, pero la policía lo tira al piso y lo termina ahogando con una rodilla, impidiéndole respirar. Todo esto fue filmado por una persona que pasaba por allí y luego de conocidas las imágenes, el asesinato, la cantidad de protestas en muchísimos estados justamente de Estados Unidos, algunas más pacíficas que otras, esto se dividió, en el fin de semana hubo muchos saqueos también y por eso se decretó el toque de queda en varias de las ciudades, empezaron a volver de a poco a la normalidad en el día de ayer con manifestaciones más pacíficas y estamos en contacto con el corresponsal de la tele en Miami, con Alejandro Figueredo. Ale, buenos días. ¿Qué tal, Nole? Un beso para vos, un saludo para Leonardo, para Juan Miguel y para toda la audiencia de Desayuno. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estoy acá, Ale, ¿qué tal? Facu no va aquí. Facu, bueno, no te he escuchado en los últimos segundos, por eso un abrazo. Ale, bueno, últimamente la verdad que los contactos contigo casi siempre son malas noticias, ¿no? Desastres naturales, estas situaciones. ¿Cómo estuvieron viviendo el fin de semana Miami que tuvieron toque de queda y cómo están estas últimas horas? Bueno, Miami se está tranquilizando de alguna manera. Todavía continúa el toque de queda del condado de Miami-Dade hasta Nuevo Aviso. Todas las noches a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana hay toque de queda, como pasa en muchas ciudades de los Estados Unidos. Como bien decías, a lo largo de los días se ha ido tranquilizando un poquito la efervescencia, pero de todas maneras continúan algunos puntos del país con manifestaciones que son, en algunos casos, muy violentas. Ayer hubo manifestaciones en Nueva York desoyendo el toque de queda. También en Portland, Oregon, se produjeron algunos incidentes, o sea que todavía no se ha podido recuperar el control, como se dice por aquí, de todas las ciudades como se espera por parte de las autoridades. Ale, ¿qué es lo que implica exactamente el toque de queda? Bueno, lo que implica es que no se puede salir salvo en determinadas circunstancias y que las autoridades están habilitadas para detener a aquellas personas que no cumplen con esa medida. En su gran mayoría son manifestantes que lo hacen de exprofeso. A veces puede ocurrir que alguna persona salga por X cuestión. Pero, por ejemplo, porque esto puede llamar la atención, dentro de las excepciones que están establecidas, en este toque de queda, una persona puede sacar su perro a pasear, por ejemplo, en un radio, no recuerdo exactamente la distancia, pero relativamente razonable con respecto a su domicilio. Bien, Ale, bueno, estos hechos en contra del racismo en Estados Unidos no son los primeros. Quizás ahora la agite en muchísimos estados, se hizo sentir mucho más. Y Donald Trump habló de manifestantes violentos, terroristas domésticos. Vamos a acabar con la anarquía. Y habló de que es el presidente de la ley y del orden y de sacar el ejército a la calle. ¿En qué está esa decisión? Bueno, hay varios puntos. Por aquí, el presidente de los Estados Unidos le ha puesto nombre a la organización que está por detrás de esto, ¿no? Es el grupo Antifa. Él dice que las manifestaciones están organizadas por este grupo, que además lo integró a la lista de organizaciones terroristas. Con un matiz, rápidamente los analistas salieron a decirle que no puede hacerlo porque la constitución le permite al presidente de Estados Unidos pasar a integrar a la lista de organizaciones terroristas a organizaciones que están fuera del país. Pero en este caso, él está, digamos, adjudicándole la responsabilidad a una organización que está organizada, establecida aquí en los Estados Unidos. Por eso, bueno, Trump cada vez que habla, ustedes saben, se gana nuevas reacciones, reacciones, se gana nuevos enemigos y realmente ha sido una semana muy activa para el presidente de los Estados Unidos. Que en el último encuentro virtual que mantuvo con los gobernadores, bueno, los exhortó a utilizar la Guardia Nacional. Y aquí también está bueno establecer algunos puntos con respecto a cómo se organizan las fuerzas en los Estados Unidos. La Guardia Nacional es una guardia voluntaria que está bajo las órdenes de cada gobernador. Por eso es la advertencia del presidente. Convoquen a la Guardia Nacional. Es llamativo que se llame Guardia Nacional, pero es de jurisdicción estatal. Y agrega en esa advertencia el presidente. Si no lo hacen, o si no pueden recuperar el control de sus estados, yo convocaré al ejército de los Estados Unidos. Ahí sí estamos hablando del ejército tal como lo entendemos nosotros. De hecho, por ejemplo, la Guardia Nacional solo tiene ejército y tiene fuerza aérea, no tiene marina, por ejemplo. Pero en este caso el presidente entra en una publicidad claramente política también, porque hay muchos gobernadores que son de su partido, del Partido Republicano, pero muchos son de la oposición, del Partido Demócrata, y se han establecido algunos conflictos muy puntuales. Por ejemplo, con André Cuomo, el gobernador demócrata de Nueva York. Buen día, Alejandro. Ayer escuchaba al abogado de la familia, de la persona que fue... George Floyd. George Floyd, la persona que fue asesinada. Y también hay dictámenes forenses que demuestran que su muerte no se produjo solo por el accionar de un policía, sino de otros que también lo estaban... No salen en el video, pero también lo estaban aplastando. Sin embargo, hasta ahora que tengo entendido que el único que fue separado de su cargo es el que aparece en el video, no los otros. ¿Ha habido una reacción frente a estas noticias que van aclarando cómo fue que fue muerta esta persona? Sí, sí. De hecho, hay algún matiz con lo que nos desmanezaba Leo. Los cuatro funcionarios involucrados en el operativo, el día que trascendió el video, fueron separados de su cargo. Lo que pasó después es que hay un solo detenido, que es el policía que aparece más involucrado en el video, se llama Derek Chauvin. Contra él hay ya cargos imputados por la fiscalía, que es homicidio involuntario y asesinato en tercer grado. Esos son los cargos que hay contra el principal involucrado. Pero a su vez, lo que vos decís quedó constatado a través de otro video, porque el video más emblemático que muestra el procedimiento está tomado desde atrás de la camioneta de la policía. Y por eso solo se ve la figura de Derek Chauvin sobre el cuello de George Floyd. Pero a los pocos días trascendió otro video tomado desde la vereda de enfrente, donde se ve lo que vos manejabas. Que además de Chauvin, hay otros dos policías que están ejerciendo presión, pero claro, no a la altura del cuello. Lógicamente, por el tema del físico de Floyd, están corridos hacia las piernas. Pero son tres los que están apoyándose sobre Derek Chauvin. De todas maneras, insisto, por el momento hay solo un detenido. Y como bien manejabas también, el dictamen de esa autopsia independiente que contrata a la familia muestra que la muerte se produjo por asfixia, por motivo de la compresión de los policías sobre la espalda y el cuello de George Floyd. Y ese dato contrastó con lo que fue el informe preliminar de los médicos que aparece en el documento de la Fiscalía para imputar los cargos. Eso es increíble, ¿no? Claro, en ese primer informe se destaca que la muerte no se produjo ni por asfixia, ni por estrangulamiento. Y habla, incluso, ese mismo informe habla de algunas sustancias que posiblemente hubiese ingerido George Floyd en las horas previas al procedimiento y manejan la posibilidad de que, por supuesto, el accionar de la policía, bueno, terminó siendo un cóctel para con. Algunas, no habla de enfermedades preexistentes, esto nos estamos acostumbrados por el tema del COVID, pero sí la situación de salud de Floyd que hubiese conspirado contra su propia salud. Recordemos que, por otra parte, el propio informe destaca que Jovín y los policías estuvieron casi nueve minutos apoyados encima del cuerpo de George Floyd. Ahí tengas o no tengas antecedentes respiratorios, lo que sea. Ocho minutos y cuarenta y seis segundos es la cifra que se volvió más emblemática. Y tres de ellos, dos minutos, cincuenta y tres segundos, estando inconscientes. O sea que es un informe que, si bien tiene ese matiz de la autopsia, que llamó mucho la atención, también tiene otro tipo de elementos que son los que, en definitiva, llevaron a la Fiscalía a poder iniciar la imputación legal contra el policía. Claro. ¿Y cómo pueden contar esto un punto final? Porque Trump amenaza con sacar al Ejército a la calle, la gente reclama porque la categoría del homicidio sea voluntario y no involuntario, como está actualmente. ¿Cómo se le puede encontrar un final a esto? Porque parece que las tensiones solo aumentan. Sí, es muy difícil saberlo. Yo creo que, a ver, por un lado está claro que, si vemos todo el mapa de los Estados Unidos, la situación como que va aflojando. Pero en algunos lugares, lejos de eso, se va recrudeciendo la intensidad de las manifestaciones. Yo estaba actualizando, hace un dato, la cifra. Estamos alrededor de 10.000 arrestos. Y hay un curioso, o no tan curioso como un denominador, entre todas las situaciones. Las autoridades locales, prácticamente en todos los casos, dan el mismo argumento. que un altísimo porcentaje de los detenidos no pertenecen al lugar. Es decir, están adjudicando que hay una organización que envía gente, que envía manifestantes a otras ciudades para provocar los desmanes. Y esto se ha repetido en todos lados. Es un discurso que lo he escuchado prácticamente de muchos gobernadores y alcaldes decir que a mucha gente que se la detiene no puede comprobar su domicilio en el lugar. Y el otro fenómeno que se está dando es que en el medio de las manifestaciones, muchas de ellas también pacíficas, hay que decirlo, se generan incidentes entre los propios manifestantes. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren protestar pacíficamente, pero hay otros que apelan a los destrozos, a los saqueos, y eso ha generado, por supuesto, otro tipo de incidentes. De hecho, hay imágenes que son virales de algunos atacando a la policía y otros que hacen un cerco justamente para que no le peguen más a la policía. Ale, te iba a preguntar un poco, porque sí está, la cantidad de gente que se está manifestando, los que se mueven de un estado o de un lugar al otro, decías que no pertenecen. Todo esto en el medio de una pandemia donde Estados Unidos tiene unos números que asustan, no se sabe también cómo va a seguir, porque ha explotado también el sistema sanitario, por las diferentes decisiones de Trump que han sido cuestionadas. Y esto es la pata económica, porque estaba leyendo hoy de mañana la cantidad de los dueños de comercios que pagan un disparate el alquiler en muchísimos lugares de Estados Unidos y que les rompieron todo, que no es solo los miles de dólares en mercadería, sino que tiene que arreglar todo. En el medio, además, de una pandemia donde decíamos que estuvimos dos meses cerrados y ahora tenemos todo roto, ¿cómo se está manejando? Es muy complicado. Quiero decirte que incluso a nivel de los medios, la pandemia quedó en segundo lugar. Es decir, desde que comenzó la crisis por el COVID-19, es la primera vez que no se habla en los medios de este tema porque la cobertura de todo esto ha ganado la atención de todos. Quiero puntualizarse brevemente que en el medio de todos esos incidentes violentos que se produjeron en la pasada jornada murió un ex policía afroestadounidense en San Luis y murió en el medio de un tiroteo porque él quería defender una tienda de un saqueo. En el medio del saqueo le pegaron unos tiros y el hombre se murió en la vereda adelante de todo el mundo. O sea que es tragedia tras tragedia en algunos sentidos. Y además, con respecto a lo que es la reapertura del país, la explosión de este caso coincidió justo con el momento en que muchas ciudades comenzaban a abrir sus negocios. Es decir, aquí por ejemplo en Miami durante la semana pasada comenzaron a trabajar por primera vez los restaurantes. Bueno, los restaurantes, una actividad desde el punto de vista del turismo que está mermado por supuesto pero que es muy importante en esta ciudad, tuvieron que cerrar sus puertas de noche. Abrieron y a los tres días tuvieron que cerrar producto del toque de queda. Lo mismo con la actividad comercial. Comercios que ahora, si bien muchos de ellos aquí no recibieron el impacto de la agresión, toman sus recaudos y comienzan a cerrar también y hasta tapearse. Ayer veía en la aventura MOL, la tienda de Apple, quedó totalmente tapeada como cuando llegó un huracán para evitar un posible saqueo. En el Bayside, que es un paseo comercial tradicional aquí en el downtown de Miami, hubo roturas muy importantes durante el fin de semana, quemaron patrulleros. Es decir, es una escalada de violencia que llegó a un pico en algunos lugares, comenzó a decaer, pero por ejemplo acá todavía no se sabe cuándo el alcalde de Miami-Dade va a levantar el toque de queda. O sea que es una situación bien complicada en el marco de otra situación muy complicada como es la del COVID con más de 100... No digo más porque la cifra todavía no está confirmada al día de hoy, pero en el entorno de los 110.000 muertos en todo Estados Unidos, producto de la pandemia y con índices de desempleo que rompen todo tipo de récords. Es decir, estadísticas muy negativas desde todo punto de vista. Bien, muy triste todo. Ale, te agradecemos muchísimo toda la información, este contacto. Esperemos llamarte la próxima para una noticia mejor. Bueno, para que tengas claro, el lunes, primero de junio, comenzó la temporada de huracanes, así que estamos aquí... Ya te vamos a llamar de nuevo. Bien. Bueno, buscate alguna buena noticia por la que te podamos llamar y la metamos. Ale, un abrazo grande. Muchas gracias. También pasen bien. Chau. Bien.